Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 16 de marzo de la cuarta semana de cuaresma. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del evangelio de San Juan capítulo 5 del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bechera en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo allí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El paralítico, curado por Jesús, esperaba la curación a través de las aguas de la piscina de salir de esta, pero no tenía acceso a ella. En cambio, la fuente misma de la salud, que es Jesús, toma la iniciativa de acercarse a él y ofrecerle gratuitamente la sanación. Una vez realizado el signo, el Señor invita al paralítico a no pecar más, es decir, a corresponder a la misericordia de Dios que lo había curado. Ante la libre y gratuita iniciativa de Jesús que se acerca a curar al paralítico, contrasta el legalismo mezquino de los judíos que estaban más interesados en la defensa de la ley del sábado que en el servicio y la búsqueda del bien de la persona humana. Hermanos, aprendamos de Jesús la libertad interior, la prioridad de la vida y de la persona humana y su disposición permanente al servicio y a liberación de la humanidad. En este tiempo cuaresmal, es oportuno preguntarte, ¿me he dejado curar y transformar por la gracia de Dios especialmente a través de los sacramentos? ¿He recurrido a ellos? Por ejemplo, el de la reconciliación. Amados señores, danos un profundo dolor de pena por haberte ofendido y volver en este tiempo que nos permites prepararnos para la vigilia pascual reconociendo desde ahora mi culpa y mi pecado ya que contra ti solo pequé y cometí la maldad que aburré. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. Amén. Amén.